Leemos nuestro sexto programa de la breve novela Ligia Cruz de Don Tomás Carrasquilla y dedicamos este programa a la memoria del profesor Jorge Alberto Naranjo Mesa. El segundo apellido de Don Tomás era Naranjo. El profesor Jorge Alberto Naranjo Mesa, recientemente fallecido, dedicó también entre toda su vida de maestro a la ciencia y a la cultura un homenaje especial a su pariente Don Tomás, realizando programas y conferencias y trayendo de nuevo la memoria de Don Tomás a la gloria que tanto se merece. Por eso dedicamos este programa, esta lectura, a la memoria del profesor Jorge Alberto Naranjo Mesa, fallecido en el mes de marzo del año 2019. Un poquitico de memoria. Aquí los memoriosos, la memoranza. Estamos encantados, aparte del personaje de Ligia que nos cautiva totalmente. Ligia es la poesía. Ligia es la inocencia. Ligia es el soñar. Ligia es la fantasía de la literatura, de leer una novela y de vivirla en plenitud. Recuerden que se llamaba Petrona por su abuela, así la puso Doña Natividad, su madre. Petrona en el nombre de la abuela materna. Pero ella, después de ver la película Cuobadis, de Henrik Sienkiewicz, ese apellido, los apellidos de Polonia, Sienkiewicz, premio Nobel de Literatura, y después de leer la obra, ya Petronita no se quiso llamar Petrona, sino Ligia, como la protagonista de Cuobadis. Y el doctor Mario, del que se enamoró por retrato, como ustedes ya saben, lo puso ella a Vinicius, ese era su Vinicius, ella se pasó a vivir. Creo que más a la novela que a la película. Hay un personaje que nos subyuga, que nos encanta, porque es el personaje de la nobleza, de la bondad, de la generosidad y del agradecimiento. Nos referimos a don Silvestre Jacomé, el padrino que la lleva a conocer a Medellín, porque no conocía sino a Remedios, a Malfi y su Segovia. Y recuerden cómo el papá de Ligia va a ser el gran trabajador que va a cuidar esa mina de don Silvestre y la va a poner a producir mucho. Don Silvestre tiene mucha gratitud, pero sobre todo tiene un inmenso afecto por la familia Cruz, por doña Natividad, que lo recibe con las mejores comidas más espléndidas, porque en realidad son sus amigos y son compadres, porque él va a apadrinar a Petronita y ella va a ser su ahijada. Aquí desearíamos leer dos fragmentos para escuchar esa nobleza de don Silvestre. Aquí está doña Ernesta, a la cual le falta muchísima nobleza, señoras y señores, y no se les vaya a olvidar. Y a las hijas pues ni las mencionemos. Como dice don Tomás en otra obra, Frutos de mi tierra son tres bultos de carne con ojos, porque no tienen sentimientos hermosos. Entonces aquí, como ellos están tristes porque Fanny se casó y se fue la muchachita de la casa, entonces el don Silvestre también le va a decir que no se preocupe, porque Mario ya bailó con Ligia en el único baile que va a tener Ligia hermosa, el único baile donde le van pues a tomar la mano, el doctor Mario bailó con ella y se sentaron a conversar. No, pues era un escándalo inmenso, pues ¿cómo así? Que con esta ñapanguita, los principales de los jacome y de una señora villamediana por allá se sentaron a conversar. ¿Qué tal? Acuérdense de todas las humillaciones que ha sufrido nuestra Petronita Ligia hermosa. Este diálogo, esta conversación, este monólogo de don Silvestre vale la pena, vale la dicha volver a leerlo. Es un milagro y ella dice, Ernesta dice, Ave María, qué milagro pues, de seguro que se lo debo a Santaíta, ya sabemos quién esita. Entonces le dice a don Silvestre, en parte Ernesta, he estado acobardado con la salida de la muchachita, pero como a mí no me gusta llorar ni que me lloren, esperaba que usted se desahogara para verla. Y no vengo a esto solo, vengo también a decir una cosa con toda vida y dulzura. Nosotros tenemos muchos elementos para vivir sabroso, y en mucha paz de espíritu y de cuerpo. Hasta ahora, bendito sea mi Dios, no tenemos que nos mortifique. Por lo demás, no hagamos penas de las majaderías de la vida. No hagamos penas de las majaderías de la vida. Usted se ha dejado calear de Flavia y de clemencia, y no es justo que una mujer civilizada y noble como usted, que tiene criterio propio, se deje guiar por dos cabezas de pinche llenas de cucarachas. Flavia será todo lo tonable que usted quiera, pero no tiene ni sentido común, ni sentido raro, ni ningún sentido. Como no sea el de las ínfulas bobas, y el meterse en lo que no le importa. Clemencia es una farisea que en todo ve pecados, menos en los de ella. Los toqueteos de Mario y de Pepillo en la iglesia con mi ahijada, bueno, no serán mucha devoción, que digamos, pero son moneda corriente aquí y en Constantinopla. El cortejo que le hicieron aquí, en vez de ser una falta, es una muestra de nobleza y hospitalidad, puesto que el hija es tan huésped de su casa como Flavia y Niní. Si mi ahijada no es de alta posición, es más caballero y más de tono atenderla como a las más encopetadas. Si todas sus atenciones con ellas fueron por enamorarla, tampoco tiene nada de particular. Clemencia y Flavia y usted han visto por ahí, en altas reuniones sociales, cortejos que sí son pecado, y que a nadie escandalizan. Mi ahijada está muy a salvo con respecto a esos muchachos de aquí. Ni se han de casar con ella, ni podrán conseguirla de otro modo. Me figuro que ni al más mentecato, ni al más lenguara se le ocurrirá que les he puesto servicio a misilio para que no lo busquen por fuera. Y si lo dijeran, peor para ellos, mostrarán estupidez y mala entraña. Con que déjese esas preocupaciones y sepa que la fiesta salió muy lucida y que todos estuvieron muy contentos y muy atendidos. En cuanto a sus peleas con Ita, ya se las tengan ustedes. Solo le digo que otra Ita no la encuentra y mande que nos sirvan el té para que no lo tomemos nosotros solos en sana paz. Puede ser que así subemos la idea de la muchachita, la ida de la muchachita. Usted debe estar muerta de fatiga, hija. Venga, venga, porque me parece que no ha comido. Ahí sigue la historia y otro monólogo de Don Silvestre que es más corto que este es muy bueno. Porque es cuando ya a nuestra ligiecita hermosa le ven, ya le reconocen la enfermedad impresionante que tiene, que no es la anemia que ella estaba pensando, que no esa era otra cosita pequeña, sino que era la enfermedad del amor, como le decían en el siglo XIX. Chopin, Becker, todos esos hermosos poetas y músicos murieron de tuberculosis. Morir de tuberculosis, eso era morir de una enfermedad muy elegante y muy peligrosa con mucho contagio, pero morir de tuberculosis, no, eso era para una poetisa como Ligia Cruz. Entonces, aquí, le están diciendo, no, qué horror, nos vamos a contaminar todos, sáquenla ya mismo, la niña ya la van a sacar, ya se la van a llevar para la Segovia otra vez. Pero entonces, se atreve, se atreve Flavia, pues, a decir, ay no, aquí dicen, por ejemplo, a mí, a mí me parte el alma, papá, pero hay que salir de ella cuanto antes, pobre Ligia. Hoy hablé con ella muy largo, es muy chusca y todo, pero hay una cosa, lo mejor que le puede suceder a esta niña en Molise, ese es el tal Mario, es una criatura completamente desadaptada a su medio y cuando él va a Segovia va a sufrir mucho la pobrecita. Estas despreocupaciones, estas desproporciones son lo más irónico y doloroso de la vida. Ya ves que no reveló un secreto profesional, pero sí lo sé guardarme a todos los de la casa hasta que ya se vaya, o sea, no saben todavía el contagio, pero de pronto se dan cuenta, llevan a, llevan a Ligiecita a la estación, Ita la lleva, creo que Matamoros también, bueno, le hacen la despedida, ustedes saben que esa enfermedad es muy contagiosa y en ese tiempo, pero entonces ahí mismo llega esa Flavia, que es esa señora tan horrible que no tiene sentido común ni el otro ni ninguno. Entonces dice, es lo que yo vivo diciendo, si llevas a tu casa indios con piojos, se los pegan a todos hasta en los ojos. Yo no me explico cómo no vieron que esta loba está tísica perdida, yo no noté desde que me la mostraron, nada les dije, por no alarmarnos, alarmarlos, y sigue pues y vaticina la muerte de todos, y dice que en el baile se contagiaron todos, y que dice que hay que, la casa se va a desprestigiar y a depreciar, porque qué horror, ya llegó pues una muchacha enferma ya. entonces le dice, don Silvestre, recapacite Flavia, a ver si tiene más que decir y dígalo de una vez. No, 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 Silvestre no. ¿Por qué? Porque lo dice así como tan. Porque prohíbe en absoluto hablar más del asunto de ahora en adelante. Oiga, usted no tiene más que decir. No, Silvestre, no seas terco. Entonces nos despedimos de don Silvestre escuchándolo como defiende todo por la ahijada. Pues bueno, ahora digo yo, hágame el favor de no interrumpirme. En primer lugar, la felicito por el ojo médico tan extraordinario. Debería estudiar medicina ahora que están las mujeres tan desabidas. Le doy las gracias por su prudencia. Ya comprendo que todas sus alarmas por los coloquios de Mario y de Pepillo con mi ahijada eran por despistarnos en la casa y porque ellos no se contagiasen. En cuanto a mí, sepa que tengo que cargar con ella y no hay remedio. Pero con los piojos de tanta gente no me comprometo. A la familia y allegados les daré peines, jabón y polvo rojo para que los maten. Nada más puedo hacer por ahora. Los males que usted, Flavia, nos pronostica veremos por evitarlos. la desinfección de la casa o lo que sea será de cuenta de Mario. Los contagiados se pondrán en cura y a los amenazados se les darán preservativos y a los muertos se enterrarán. Si a la casa le cogen miedo se consigue otra. No se confunda, Flavia, por la baja de su valor. Eso es para cacimbas de gente pobre. Créame que la vendo con todos sus trevejos por más que lo que me cuesta. Vea, por más de lo que me cuesta aunque se divulgue el contagio por todo Medellín no tema. Tampoco que nos aíslen. Donde dan buenos tragos, buenos bocados, buenos cigarros y buenos cigarrillos va siempre la gente aunque haya lepra. Allá verá que cuando sepa se vienen a media ciudad a no ser pésame y que no se me suene el asunto para nada. Quiero en las tardes cuando el sol se vaya irme con mi morena hacia la orilla echar las redes entre playa y playa remar juntos los dos en mi barquilla. y después al surgir la luna llena mientras ríe la grisa entre las flores volumpear me ha abrazado a mi morena en mi amaca de pita de colores. y después al surgir de la luna llena y después al surgir retornar luego a mi casita blanca Y dormirme al amor de mi serrana, mientras su mano cariñosa arranca, notas a mi guitarra sevillana. Y dormirme al amor de mi serrana, mientras su mano cariñosa arranca, notas a mi guitarra sevillana. Y dormirme al amor de mi serrana, mientras su mano cariñosa arranca, notas a mi guitarra sevillana. El hermano de Ligia y a Celsa. Celsita es la esposa de Cosme, gente muy querida. Estamos en Segovia. Cosme fue estudiante aprovechado de derecho. Iba en tercer año, muy en ello, porque le acecharon dos ojos asesinos y allí quedó tendido el estudiante. Se casó con las tablas de la ley. Pero resultó tan fiero y animoso en la pelea que nueve años ha conseguido una fortunilla más que mediana. Ligia es edil del municipio y director del socialismo segoviano muy numeroso en esas peonerías. Nunca como en aquel día de llovinas intermitentes, de vapores de tierras mojadas y de ruidos inusitados, ha sentido tan honda y tan acerva la pena que en su casa les agobia. ¿Cómo no? Desde que trajo a Ligia han sido tantos y tan seguidos sus rescates, andancias y arrerías que sólo ha asomado a casa pocas veces y eso a la carrera y por instantes. Ha llegado en la mañana de este día para acompañar a sus padres en esta... ¡Ay, qué belleza lo que dice don Tomás! En esta Pascua de lágrimas. Está acercándose ya diciembre y a estarse con ellos hasta fin de año. Ha visto a Ligia después de cinco meses de ausencia y se le antoja en sus días postrimeros. Su mujer y sus hijitos, por mandato del médico, están al frente, en casa de su suegro, por evitar el contagio. Recuerda Cosme que el año precedente, a estas mismas horas, todo era animación y entusiasmo en la familia. Recuerda el pesebre que él, su mujer y sus hermanos levantaron en la sala para alegrar desde Cosme I hasta Cosme III. Recuerda los tiros de escopeta que él propio disparara en ese mismo patio entre chillidos y resotadas de grandes y pequeños. Represéntase la tolda de arriería que allí armaron para preparar mejor que en la cocina estrecha. ¡Ay, los manjales apetitosos de nochebuena! Enhorabuena y añora aquella tarde serena con incendios de ocaso. Y verá ahora, padre en la mina, por no ver en este día de regocijos las tristezas de su casa. Sus dos hermanos solteros en esa tienda de donde no salen. Sus dos hermanos casados encorvados en la finca como unos armadillos. Madre haciendo el deber con todos y aparentando fortaleza por no gritar. Su mujercita, Celsa, repartiendo consuelos de que está necesitada. Y aquella única hermana, alegría de la casa y concentración de los afectos, muriéndose en aquel cuarto entre las angustias de la enfermedad y los olores del ácido fénico. ¡Ay, por qué la vida era tan cruel si Dios velaba por todas sus criaturas! ¿Por qué dejaba al destino escoger sus víctimas a su antojo? ¿Por qué tanta salud, tanta cordura, tanto equilibrio en gentes infelices que para nada servían? ¿Y por qué haber nacido así, tan dislocaíta, esa única hermana de todos tan querida? ¿Por qué se iba de la vida sin disfrutarla ni un momento? Pero, disimular un poco, ahí viene Celsa y más lo desconsuela con sus consuelos infantiles. ¡Ay, pobre su conchita, tan buena, tan adicta a madre, a padre, a todos en la casa! ¡Celsa se acerca y lo toma por un brazo! ¡Salgamos, mijo, un momento para que vea el pesebre que les hicimos a los muchachos en la punta del corredor! ¡Allá están los tres encantados! ¡Camine para que vea siquiera tres caritas alegres en la familia! ¡Mira, mía! ¡No me hagas salir de aquí que no estoy ahora ni para ver a mis pobres muchachitos! ¡Ves si cerraron el portón! ¡Porque en estos se vienen a buscarme! ¡No es que me dé miedo el contagio! ¡Es que vienen a gritar! ¡Ese tocayo tiene un gasnate! ¡Ellos no vienen, mi hijo, mi mamá y las muchachas los tienen muy vigilados! ¡Pero si el de ayer está Ligia tan calmadita! ¡Ay, por qué se acobardaba, por qué se acobardaba de ese modo! ¡Ah, eso no halaga, negrita! ¡Puede quedarse de un momento a otro! ¡Ay, mi hijo! ¡Pero estás en el último punto de la angustia! ¡Cométe ahora sí! ¡Un poquito nochebuena! ¡No, Celsita, por Dios, no me vas a traer ahora nada de eso! ¡Si quiero un buñuelito con miel de caña! ¡Mira, hija, no me culpees! ¡Pero no puedo ver! ¡Ahora, esas cosas! ¡Mándale a los muchachos a la tienda! ¡Les mandamos desde hace rato y ¿sabes qué hicieron? ¡La repartieron entre los que estaban allá! ¡A ustedes los cruces les da la tristeza por pelear con la comida! ¡Con lo que almorzaste hoy no se alimenta ni un pajarito! ¡Ah, no seas exagerada! ¡Si comí de vicio! ¡Ay, vos sí, Cosme! ¡Ni caso le hiciste a la niña con el estreno de las aretas! ¡Mira, mi hija, déjame! ¡Que ni esas criaturas me aleran ahora! Natividad sale del cuarto de la enferma Es la comadre de don Silvestre, una señora envejecida por el clima Muy manchada, de ojos y expresión muy dulces y humildes De facciones muy correctas Lleva chinelas de paño, blusa y falda oscura Ambas de algodón y mala hechura Como mujer muy hacendosa Y ocupada en varios menesteres Cubre la cabeza con un pañuelo Y la falta con un delantal Cruz es de Amalfi Y su mujer es de Rionegro En remedio se conocieron En remedio se casaron Y de allí se trasladaron a Segovia Trajeron consigo a María Electa María Electa, una mulatona descolorida Ojo de vaca Abandonada por su marido A quien enyerbara a una bruja zaragozana Desde entonces vive con el matrimonio En calidad de sirvienta, de amiga, de compañera y de todo Como no tiene hijos Quiere a los cruces A quienes ha creado Más que si fueran sus hijos propios Está ahora consagrada Esta María Electa tan bella Consagrada en cuerpo y alma La enferma Más mimada por ella Que por todos Ella, María Electa No tiene miedo a ningún contagio ni nada Vamos a mirar esa casa Miremosla con los ojos de la imaginación Cerremos los ojos Esa casa es muy buena La casa será de las mejores de la localidad Demora en el ángulo más alto Y menos desnivelado De una manzana falduda No cerrada Ni concluida todavía Su planta En forma de escuadra Levanta a ambos lados de las dos calles Tienda en la propia esquina Cuarto de aparejos Con salida exterior E interior Amplia sala Comedor pequeño Dos cuartos grandes Y dos medianos Y allá Al término del lado largo Despensa y cocina La cual más oscura Y más estrecha Porque en estas dos piezas Indispensables No gastan en los pueblos Ni un terreno Es de tapia Y de bareque De cerraduras toscas Entablado en los pisos interiores Y de suelo Tierra pisonada en ambos corredores Cuadra aquel patio Largo y escueto De suelo pelado Un cerco de estacones Cubierto por una bellísima ¿Cómo les parece esta flor? La bellísima Que luce en esta época Todas sus galanuras Dos azucenos de la habana Y dos clavellinas Medios se arriman al lindero Hago un paréntesis para decir Que me enseñaron por allá en Roldanillo Que esas planticas Que nacen en los alambres de la luz Esos que son como Ay tan hermosas esas planticas Y florecen y todo Que nacen en los alambres Se llaman clavelinas del aire Clavelina del aire No sé cómo le digamos en Antioquia Pero aquí Don Tomás nos habla de Clavellinas y una bellísima ¿Cómo será la bellísima? Dice Don Tomás Sigue Verdea atrás mucho plantillo de caña Algo de platanar Dos naranjos Qué rico Tres aguacates Y un sidro Del lado de la cocina En una inclinación muy violenta Se emplazan los dos chiqueros Del lado opuesto Apartadas de la casa Las pesebreras Del lado de abajo En un claro del solar Asoma como hongo gigantesco El encumbrado gallinero de paraguas Y sobre la lejanía del horizonte Se desvanecen Uno tras otro Cerros baldíos Cubiertos De montes Casi vírgenes La casa Está siempre muy aseada Los muebles Cien seres Muy sacudidos Y simétricos Porque las dos señoras Compiten con María Electa En la chifladura De friegas Sacudimientos Y escoveos A la enferma La tiene Del lado del saguán La tienen allá En el último de los cuartos Con salida al solar Y no distante De las pesebreras Toda la higiene Y todas las separaciones posibles Se guardan Escrupulosamente Ah Pero que le hace El hija Tiene salida al solar De ahí puede ver el campo también Se ve desde afuera Que aquel hogar aldeano No es de plebe Ni de gente disipada Camine Siéntese Mi sanatividad Le dice Celsa La nuera Muy insinuante Descanse un ratico De tanto trajín Y consuele A este hombre Que está entregado No hijo Le dice la madre Sentándose En el extremo De una tarima Tarima Mi hijo No vaya a aflojar Ahora Que viene a vernos Después de que lo he visto Tan guapo Las vecesitas Que ha venido Celsa es la única Que me ayuda A soportar esta pena Y usted Las bocas Veces que ha asomado Estamos de veras Tan solas Electa Le hace al hija El papel Muy bien hecho Pero no bien sale Se emperra a llorar Ya ve a su padre Aguyentado de la casa Por no verla Me mandó a decir Que mañana sale a misa Pero que no tiene corazón Ni para entrar A saludarme Ya ve a estos muchachitos De aquí Si por ellos fuera Comerían y dormirían En la tienda Con los de la finca No hay para qué contar Ya me notificó Pedro En la boleta Que me puso Que vendrán al entierro No sé qué pensará Laureano Pero me figuro Que tampoco viene Es que los cruces Mi sanatividad Tienen un modo de quererse Que se pasan Si no heritas Se pasan A mí me gusta mucho Verlos así tan querendones Pero sufren mucho Y hacen sufrir Con tantísimos extremos Aquí no quieren Que a nadie en la casa Se le asiente una mosca ¿Les parece que nosotros No vivimos como los demás En este valle de lágrimas? No madre Si creemos Ya ve que mi Dios Nos está boleando soga A toda gana Ay no hijo No digas eso tan maluco Otro castigo peor Podía mandarnos Por nuestras culpas y pecados Ver sufrir a esta criatura De este modo Es muy horrible Pero el mismo Dios Que nos mandó esta pena Nos manda también Consuelos muy grandes Ya la tengo bien arreglada Y bien comulgada Y ve a Cosme Ella sufre mucho Con esa enfermedad Tan verduga Pero pena moral Ni pizca Ella no cree Ni a palos Que se está muriendo No hay ni riesgos Que crea Después de esos vómitos De sangre Ha sido lo mismo De plantada Que el doctor Mario Viene a curarla Y que se casa con ella Precisamente Y que se van a embarcar Para París Y que se yo Que más cosas Con ese doctor Desde hace días Desde hace días Lo está esperando Y que se ponga Lo mejor Para recibirlo Y que se encargue Una y otra cosa Ay la pobre Neire Es la que sabe Y le coteja Le coteja Todos esos enredos Yo le dije Yo le dije Desde antier Que estos días Traen el juego De té Que se compró En la tienda Ese señor Electoplata Usted conoce Conme Ese señor Que llama Electoplata Ay no madre Yo no lo he oído Nombrar Ni he elegido Avisos suyos En ningún periódico En ese comercio De Medellín Que va a saber uno Y que va de paso Tan a la carrera Ay si madre Riendo a toda cana Yo lo conozco mucho Pero no en carne y hueso Sino en trastos De toda clase Recuerden que no es Electoplata Y no electo Yo creo que es una cosa Si yo lo conozco Es en trastos Yo le pregunté A mi hija Justina Repone la señora Que aún sigue En su electo Y me dijo Que Electoplata No era para gente suyo Que los platas De su familia Viven por los llanos Del Tolima Y en el valle del Caua Ay me figuró Que Electoplata Será algún turco Esos que venden Esas cosas tan bonitas Oiga mamá Y usted se alegró Mucho con la traída Del juego Dígame pues Como no Vea Si la pobrecita Está como un chiquito A mi me da hasta risa En medio de tanta angustia De las cosas Que le dice Que le dice María Electa María Electa le dice Vea Tómese en mi corazón Este traguito de leche Que se la manda Su Mario Voy a vestirla Bien bonita Para que se vaya A valsear Lento Con el señor Matamoros Esta negra Vale en oro Todo lo que pesa Valiente mujer Le sabe Todos sus cuentos Con Mario Con mi compadre Silvestre Y con esa señora Que la pastoreaba Que ya sabemos Que es Andreita Señora que la pastoreaba Pobre Vea Cosme Yo he sufrido tanto Que me parece Que el corazón Se me ha gastado Ya ni siento Será que el señor Me ha oído Yo le pedí Que si no era Su divina voluntad Curame a mi muchachita Me diera valor Para verla morir Y para que muera Bien tranquila El doctor Y lo mismo El señor cura Opinan que alcanza El año nuevo Si va a llegar Hasta el año nuevo Mi Dios lo sabrá Pobre mi hija Es la criatura Que tiene las cosas Más particulares Ya ve que ni las bueles Ni las marines Ni las pulgarines Ni nadie ha vuelto A asomar las narices Pues ni a mí Ni a María Electa Usted si cree en mi hijo No ha dicho Ni una sola palabra De eso Como si no existieran Ah También es que ella No habla sino más Que de Mario Suspira Que ha habido un instante Y sigue A mí me parece A ratos Que este mal Tan terrible La ha puesto Tan embolatada Y medio idiática Otras veces Me parece Dice que tal vez Estaría así Desde antes de irse Y que allá en Medellín Con esos usos Y esas inguandias En que se mantienen Se acabó de empeorar Ya ven que No nos puso Sin una boleta En tanto tiempo Porque la carta larga Vino después De haber llegado Mi compadre Era el que nos daba Noticias de ella Cuando los muñetones Me dijeron Que la habían visto En la calle En ese cine Como una reina Como una reina Y mona Mona Lo mismo que la de chiquita Creí que era por Neciarnos Pero lo que Me dio más Mala espina Fue cuando Mi compadre Me escribió Que se había Cambiado el nombre Tan querido De mi difunta Madrecita Petrona Por eso es que No parece cristiano Y todo para que Le digan Eligia Elogia Dice Cosme Porque aquí Nadie le dice Como es Pero si es De cristiano Madre No le de cuidado Que ese nombre Si es de cristiano Perdón Mi niña querida Que se ha traído Si aún te he besado El beso Que te he robado Me vale más De la vida Fue un momento De locura Que trastornó Que trastornó mi razón Al sentir La sensación De besarte Con cernura Con cernura Y el sueño Y el sueño Te brindará La vida Por otro beso Y piensa que un beso dado Con ternura El sentimiento podrá ser atrevimiento, pero jamás un pecado. El sentimiento podrá ser atrevimiento, pero jamás un pecado. El sentimiento podrá ser atrevimiento, pero jamás un pecado. Todo le quedaba nadando y a media zanca. Que Ligia había venido insoportable, de puro creída y orgullosa. Y que estaba zambiando a todo el pueblo. ¡Ay, qué tal son esas buhiles! El domingo que salió Ligia a recoger la cantarilla con las señoras forasteras. Y que se puso el vestido de terciopelo negro. Fueron ellas. Fueron ellas las que hicieron más escándalos con Luis Moral que dice que estaba. ¡Ay, qué pesar! Y por eso fue el sermón del señor cura. Y vos que te pones a hacer caso a esas bobadas, dice el marido. Mira, mija, no mentes eso ahora que da esta fatiga. No, Cosme. Es que me duele mucho. ¿Cómo ha sido Ligia con esas reveceras? ¿Cómo las ha querido? ¿Cómo las ha regalado? Y eso es... Y eso vas a llorar negrita por eso. Ya ves que la madre está muy de acuerdo con el señor cura. Yo sí, hijo. ¿Para qué si no? Yo no lo niego. Lágrimas me costó la prédica. Cuando vi que era por mi muchachita. Y mucha vergüenza que me dio. Pero vi que al señor cura le sobraba la razón. Yo se lo dije a ella. Desde que mostró esas modas. Que eso no se lo podía poner. Pero ustedes las conocen. Lo que hizo fue hacerme burla a la pobrecita. Lo único que logré fue que no fuera a misa con el sombrero como ella quería. ¿Qué tal si va, María Santísima? Es que esos usos que están llevando en Medellín ni los cree uno. Pues ya ve, madre, que sí los llevan. Y uno se enseña. Ver allá piernas y brazos de mujeres es como ver aquí zancas de muleto. No digas eso, mijo. Lo mismo, madre. La cuestión es enseñarse. Ningún hombre se fija allá. A uno le provoca ver lo que está tapado. Pero lo que está a la vista de Dios y de todo el mundo. A uno, ¿qué le va a provocar mirar eso? Pero, hijo, por Dios, las mujeres pierden el pudor con esos vestidos. No, madre. Lo que pierden es el aliciente. El picante sabroso. La ponzoña. ¡Sí! Pero, ¿y los pecados, hijito? Los pecados. Los pecados se merman por eso mismo. No hay que ver piernas. Ya no es tan bueno como era antes. Porque ya es cosa corriente y permitida. Ya no es prohibido. Mira, Cosmito. No digas esas cosas que vos sos un hombre casado y con hijos. Vos tenés unas ideas tan malucas, mijo. Desde chiquito. Desde que estudiabas en Amalfi. Fue lo que le dije a Cruz. Que se disgustó tanto cuando no quisiste seguir estudiando en Medellín. Que era mejor que te quedaras así. A mediuntar. Que mejor que te quedaras a mediuntar. Sin adotorarte. Que vos eras muy tremendo en estas cosas de religión. Sí, madre. Yo hubiera sido hereje de doctor. Pero harto. Y vea. Así un morelo carrielón. Un guasamalleta como soy. Sería hereje si usted me dejara. Pero el día en que me deje. Vea, mamá. Me vuelvo hereje y mazón. Y todo lo que le choca a los curas. Déjeme, madre, y verá. A ver, María, muchacho. De modo. Y es que cuando yo muera no vas a volver a misa. No vas a volver a misa ni a confesarte ni a nada. Alto ahí, madre. Yo le obedezco en vida y en muerte. Y si se muere primero que yo le obedezco más después de muerta. Y si quiere que me confiese mañana también me confieso. Y ya ve que soy muy socialista. Ay, hijo. Que mejor aguinaldo me puedes pagar en esta tribulación tan grande. Si, Cosmito, te aparo la caña. Madrugas a confesarte. Y salir de aquella ira mala que te dio por la prédica. Y ofrecer la comunión por esta pobrecita. Y verás el consuelo que vamos a sentir todos. Sí, madre. Trato es trato. Yo hago venir a padre de algún modo. Y mando llamar a Pedro y a Laureano. Y si le dije así que calmadita. Ahora, convido al señor cura para que venga a tomar la nochebuera con nosotros. Para que estén en la vajilla y los cubiertos que le mandó su compadre Silvestre. Y los manteles y las servilletas que le manda a su comadre Ernestina. Ay, querido. Parece que me adivinaran los pensamientos. Es convidar al señor cura. En eso estaba yo. Se ha manejado tan bonito con nosotros. Ya a veces hemos odiado esa voluntad para traer la comunión. Pero me parecía indolencia hasta pensarlo. Porque, madre. Si no vamos a hacer baile ni a echar trovas. Hágase cuenta que es el puntal que se les da a las gentes en un velorio. Pero, así mismo es, hijo. Pero mejor será servir todo en la losita de aquí. No tengo corazón para estrenar ahora ese regalo tan lindo de mis compadres. Téngalo, madre. La pelea es peleando. No se ponga a economizar dolor que aquí sobra. No se ponga a economizar dolor, mamá. Aquí sobra. ¿Verdad, hijito? Así es. Ahora sí me recibí la nochebuena, mijo. Sí, negrita. Tráeme una prueba. Una uña. Pero no me hagas parar de aquí. Y ve. No me lleves ahora a ver la niña. Hoy tengo no sé qué. Como lástima de las mujeres. Y me da más si la veo ahora. Volviéndose a la madre le dice. Mire. Vaya a darle una vueltecita. Y si sigue calmada, vuelva. Que le voy a dar un consuelo muy duro. Pero que le va a aprovechar más que a todos. Cosme toma las parvedades de los manjares consagrados por la tradición y la costumbre. La madre torna. Ha dejado a Ligia muy tranquila y a la abnegada mulata velando a su lado mientras remienda. A ver, Cosme. ¿Qué es el consuelo? Pues mire, madre. Aquí donde me ha visto tan atormentado y con rabia por todo. No es que Ligia se está muriendo. Es por verla sufrir tanto. No es por eso. Y verla sufrir a usted. Y ver sufrir a padre y a todos. Pero, por lo mismo que he querido tanto a esta pobre, me alegro de su muerte. Ah, ya sé lo que me va a decir. Que Ligia ha sido loca desde que nació. Y que todo el casamiento con el hijo de mi comadre es locura. Ya ve que sí. Que sí había entendido todo, siendo tan boa. Pero estas cosas, hijo, las disimulamos las madres. ¿Qué otra cosa hemos de hacer? Ya ves, ahora mismo he querido disimular con ustedes. Pensaba que eso no podía conversarlo, ni aún con Cruz. Y sepa una cosa, hijito. Por eso me opuse tanto al dichoso viaje a Medellín. Pero ya usted sabe cómo es mi compadre, cómo es Cruz y cómo ha sido ella. Ni yo podía tampoco contarle a mi compadre ciertas cosas. Cuando él escribió, y nos cuenta que le tiene a la pata a una señora de mucho respeto, les aseguro que respiré. Cuando recibimos el telegrama para que mandáramos por ella, no dudé un momento en que su enfermedad fuera locura. Cuando supe que era tisis, me pareció menos malo, siendo tan horrible la tisis. Cuando vino, me pareció por el momento que venía con mucho juicio. Pero desde que salió con el tal casamiento, me convencí que la niña estaba de remate. Ya ves, hijo, si habré sufrido. Vi que eso no se podía ocultar, porque ya se los había contado a las builes desde el tope. Como usted sabe, hijito, yo nunca la he contrariado mucho por consejo del doctor Floro, desde que le dieron aquellos ataques tan feos. Menos podía contrariarla ahora, viéndola tan malita y tan desahuciada. Así es que la mulata y yo le hemos seguido todas las ideas. Me figuré desde el principio que podía escribirle a Mario, y así fue hijo. Tres cartas le he escrito, pero la mulata se las ponía en el correo del fogón. Porque eran las cartas, se las escribía era Ligia, no la mamá. Tres cartas le ha escrito Ligia. Pero la mulata se las ponía en el correo del fogón. Las cenizas habrá los disparates que le dice. Pero ve las cosas de esta criatura. En vez de desengañarse con el silencio del novio, le apareció muy buena señal. Dice que no contesta porque viene más hoy, más mañana. Yo no puedo figurarme qué pasaría entre los dos si fue que pasó algo. Pero sí me he acordado de que ella fue la que buscó a ese caimán de Ciro Madrigal. Tal acuérdense, Ciro Madrigal. Y me da miedo de que le haya salido al hijo de mi compadre con algún despropósito de los suyos. La pobre es muy capaz. Más. Sin embargo, ella me ha jurado y perjurado que todo salió de Mario. Que desde que la conoció, ¡ay! Se enloqueció por ella. Tanto que ese mismo día le dio palabra de casamiento. Eso dice que estaba revelado a ella y a la señorita Telvina desde hacía tiempísimos. Y me contó un enredo con un retrato de Mario. Una cosa de brujería que nunca le había oído. Después de este parlamento de mi senatividad, el hijo Cosme le contesta. A mí también me contó, madre. Me lo contó en Santa Isabel la noche que posamos allá. Que posamos allá. Figúrese ella y la señorita trabajando en compañía. Milagro fue que no hubiera bajado del cielo el mismo Cristo con todos sus curas para cazar a esta pareja. Usted, madre, ha creído que yo, por ser liberal del cacho retorcido, siempre le tengo inquina a la señorita Telvina. Pero es que usted, como muchos, la cree a punto de canonizar. Por eso no ha reparado en las fábulas y extravagancias de esa beata. La señorita es una loca echavetada. No sé cómo han podido admitir en un convento. Ella sabe, con la anticipación, todo lo que va a suceder. Ella previó la guerra europea y la gripa bogotana. Ella vio desde aquí con todos sus pelos y señales el entierro de una amiga suya en Santa Rosa y a la propia hora en que pasaba. Ella vio asesinar a Rafael Uribe. Por desgracia no le tomaron declaración. Por desgracia no le tomaron declaración. ¿Cuántas cosas se hubiera revelado? A ella no hay muerto que no se le haya aparecido y que no le haya hablado. Cuando aquel míralo tan patente de Concepción, ella fue la primerita que vio en la hostia, de la custodia, el corazón de Jesús, chorreando sangre. Aquí está mi conchita de testigo. Pero si no le crees, pregúntele a cualquier concho de los que viven aquí. Si me hice a natividad, afirma Celsita, la señorita estaba en casa y yo le vi y le oí todo. Por más señas que se puso muy brava y rajó mucho cuando los sacerdotes que mandó el señor al sobispo negaron el milagro. Que por más que fueran muy virtuosos e ilustrados, les faltaba fe y amor a nuestro señor y otras cosas. Pero negrita, siempre que diste en el milagro y te pusiste muy contenta, porque tu tierra iba a ser una cosa más grande que luz. Ya ves cómo esos curas tan incrédulos le robaron la plata a tu tierra. Cómo estuviera de rica con los peregrinos y las mandas. Yo sí. Mucho que creí, mucho que me alegré. ¿Para qué le voy a negar? Como todos creían en el pueblo y estaban tan entusiasmados. Y eso que no, yo no pude ver bien patente el corazón en el vidrio de la custodia, sino una cosa ahí, medio colorada y medio azul. Natural, mi conchita creída. El reflejo de los vidrios de la ventana de la cúpula en ese cristal tan grosso y tan fino de la custodia. El sol fue el del milagro. Contale ahora, madre, la historia del niño Dios, porque si se la cuento yo, no la cree. Antioqueña, que tiene negros los ojos, el cabello rizado, los labios rojos. Antioqueñita, Antioqueñita, la palma del desierto no es tan bonita. Antioqueña, que vive cerca a los montes, donde son más inmensos los horizontes, por ti daría, por ti daría, los sueños más hermosos del alma mía. Antioqueña, que miras como una diosa, y tiene las mejillas color de rosa, por ti se calma, por ti se calma, la tempestad que rude dentro del alma. Antioqueña, que empurriera tu oído de cinterneza, y en tus brazos librarme de mis tristezas, Antioqueñita, Antioqueñita, del jardín de Colombia, la más bonita. Pues vea mi sanatividad, principio es el cita. Ella dice que estaba en Santo Domingo, hospedada en Casa de Doña Anatil de Mérida, una de las señoras más principales del pueblo. Allí es que tienen un oratorio muy bonito, y un niño diosquiteño, dormido sobre un bracito de lo más precioso y perfecto. Ella dice que iba al oratorio a meditar, y a hacer oración mental a tarde y a mañana. Una vez dice que estaba sumida en sus oraciones, con los brazos abiertos y los ojos cerrados, cuando sintió de pronto, como un susto muy particular, ya vio los ojos. Entonces, el niño dios, levantó la cabecita, abrió también los ojos, y con una vocecita de chirringo, le dijo muy claro y muy patente, mamá Etervina, tengo hambre. Ella dice que cayó privada, y al cabo del rato, cuando volvió en sí, ya el niño dios se había vuelto a dormir. Ya ve madre, interrumpe el hijo con aire bufo de convicción, qué tan falta de caridad de la señorita, dejó dormir al niño otra vez sin darle nada. A ver María, hijo, no digas esas cosas, si yo no lo digo por mal madre, ya ve pues, qué clase de maestra ha tenido la pobre hermanita, como era su discípula preferida, le enseñó desde pequeña a hacer mil visajes y manoteos, como a una comedianta de los tunches. Acuérdese de aquellos certámenes, lanzaba el sol su fuego al mediodía, sobre las tristes rocas del calvario, el monte estaba triste y solitario, y no sé qué más vainas, vea madre, cuando yo vi a esta muchachita haciendo tanta mueca, y estos viscos para arriba y para abajo, y dando aquellos alaridos, me daban ganas de arrancarle el moño de Alfandoque a la señorita, el señorita de Elvira, el moño de Alfandoque, pero qué tal si chisto palabra, qué tal si le pongo pero a esa belleza tan instructiva y tan religiosa, entre usted, padre y el señor cura, y todas las autoridades de Segovia, me habían fusilado en media plaza, no le ponga tanta música a mi hijo, sí, antes le falta madre, desde ese día del sol y del calvario, ya no fue el hija la discípula, no, fue su compañera, acuérdese cuando la metió de beata, cómo era aquello, cómo eran los lloros, las arrodilladas y los arrobamientos, cómo eran los ayunos, el traspaso de noche, esta no una sílaba, no se acuerda, que padre le decía que iba a verse muda, no se acuerda, de los buches de agua, de agua para no contestar palabras, se metía a buches de agua para no contestar, cuando a la pobrecita le dieron esos ataques, no fue ella la del pereques y una señorita de Tervina, apretaba los dientes, le daba el tiembla, tiembla y todo, tampoco chiste madre, acuérdese, pero por dentro me reventaba de una santa injuria, de pronto yo no sé qué pasó, Ligia completamente desenfrailada, me parece que fue en esos días, cuando le propuso Palacín, si mi hijo, dice Celsita, precisamente cuando dejó la devoción, ay, yo estaba feliz con ese casamiento, exclama Cosme, no sólo porque Cesario, era el gran partido de estos pueblos, sino porque, para que dejara, dejara los entruches con la señorita, los ataques de santidad, y ya ven el resultado, pobre Ligia embolató, unos días a Cesario, y después lo mandó por el chivo, para pretender, al tal estanquero, es que dejó a Cesario, por aquel madrigal, desde que lo conoció, en el gran salado de los agudelos, le cayó en gracia, por supuesto, todas las recitaciones, los cantos, y las sismatiquerías, y los empalagos de ese mugre, la encandilaron con una comadre, claro, no se le pareció a nadie, por aquí, pronto fue sacando las uñas, y se salta tapias, pronto le conocimos el morado, lo llevaron a la cárcel, se lo dejaban los mineros, un tabaco, en las jugarretas, le echaron un cuchillo, y ella más empecinada, siguió peor, hubo cambio de libros, hubo versos copiados, hubo conferencias de amor y de literatura, y se le fue volviendo a ese maula, ese Víctor Hugo, un Echegaray, de repente, también por el chivo, sería algún milagro de San Francisco de Paula, le haría madre a usted, porque yo se lo vi con muchas velas, y milagro muy patente mi hijo, lo curioso es que yo nunca he podido saber, cómo fue ese misterio, desde el barate, y hasta aquí llegamos en este sexto programa, aquí va la novela, ya en esto se termina, pero creo que nos alcanza, unos capítulos más, bienvenidos al próximo programa, y que Odule y Julián, en esa serenata, eterna y deliciosa, de los bambucos de Antioquia, y de los pasillos deliciosos, despidan nuestro programa. Odule y Julián, Me olvidaste muy pronto, como bien lo sabía, y por eso no guardo, para ti mi rencor, es que tu alma pequeña, de infinita falsía, comprender no podría, esta inmensa pasión, me olvidaste muy pronto, como bien lo sabía, y por eso no guardo, para ti mi rencor, es que tu alma pequeña, es que tu alma pequeña, de infinita falsía, comprender no podría, esta inmensa pasión, por eso ni te culpo, ni te odio, por eso te perdono, tu maldón, pasaste como sombra, por mi vida, y como sombra, en el olvido está. ¡Gracias! Pasaste como sombra, por mi vida, y como sombra, en el olvido está.